Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien está conectado? Por favor, que me diga. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarme. Hola Doris Corona. Buenas tardes. Saludos hasta California. Hola Sarai. Luz Huerta. Buenas tardes. Tardes, noches para todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Me presento. Mi nombre es Leticia Sánchez Avellaneda. Soy del Estado de México. Y les doy la bienvenida aquí a su grupo y página Arte en Gelatina. Aprende y emprende Arte en Gelatina. Ustedes saben que somos más de 30 maestras que nos dedicamos a impartir clases gratis para ustedes. Algunas tienen al costo. Pero bueno, eso ya es porque nuestras preparaciones ya son más técnicas o un poquito más profesionales. Hola Biocampo, Fabiola y Beto. Hola. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Pues vamos a iniciar porque se queda grabada la clase. Hola Maestra Liz. Saludos hasta Irapuato. Susi. Gracias. Gracias a todos por acompañarme. Pues vamos a iniciar. Yo les voy a dar una receta de gelatina de chocolate, abuelita. En esta gelatina yo la voy a hacer en forma de una tazita. Simulemos una taza de chocolate con panecitos. ¿Sí? Entonces espero que les agrade. Espero que si alguien la puede replicar estaría perfecto. Martis Prieger. Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarme. Maestra Irma. Gracias. Irma Herrera. Muchas gracias por acompañarme. Gracias. Gracias por compartir. María Luisa. Hasta Cancún. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues miren. Yo me adelanté. Puse a calentar mi leche con mi tablilla de chocolate. ¿Por qué me adelanto? Porque voy a hacer... La idea que ahorita les voy a mostrar es una tacita de gelatina que va a llevar dentro la gelatina de chocolate, abuelita. ¿Sí? Entonces nos vamos a tardar un poquito en la técnica, en los cortes, en la preparación, en pintar el pan para la presentación. Y para no tenerlas tanto tiempo aquí, yo me adelanté estos pasos. ¿Qué es la leche? La leche yo ya la tengo aquí caliente. Porque ustedes saben que cuando nosotros hacemos una gelatina, una... perdón, una leche con chocolate, abuelita, necesitamos que esté bien caliente la leche para que podamos agregar nuestra tablilla de chocolate y que se disuelva. Entonces, para evitar estos pasos, yo ya me adelanté. Les voy a decir los ingredientes que necesitamos, ¿sí? Voy a ocupar 100 mililitros de leche entera. Hola, Adris. Delicias de la gran victoria. Maestra Maricruz Lillan. Gracias, gracias por acompañarme. Bueno, pues vamos a hidratar, perdón, la grenetina en 100 mililitros de leche entera. Aquí tengo. Les voy a ir diciendo los ingredientes, que es 100 mililitros de leche para hidratar la grenetina. A grenetina nada más vamos a ocupar 15 gramos de grenetina. Yo estoy utilizando de 315 Bloom, que es la Progel, de la marca Progel. Una tablilla de chocolate abuelita. En caso de que no tengan... Bueno, de hecho, siempre van a encontrar el chocolate abuelita en las tiendas de autoservicio, en la tienda de la esquina. Ahora, en caso de que quieran también usar, pueden usar este que es granulado, ¿sí? Nada más que de este van a ser 100 gramos. 100 gramos de polvo granulado. Acá les voy a mostrar cómo es. Miren. Ya está hecho polvo, ¿sí? Podemos utilizar 100 gramos de granulado o una tablilla de chocolate. De cualquier manera, terminando, les dejo yo los ingredientes para que los tengan presentes. Seguimos. 100 mililitros de leche para hidratar la grenetina, que son 15 gramos. Una tablilla de chocolate. 150 gramos de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Y un sobre de gelatina de chocolate, ¿sí? Entonces, aquí en un recipiente voy a vaciar mi leche para hidratar mi grenetina. Voy a poner mi grenetina en forma de lluvia para que se hidrate. Muchas de las que están ya aquí ya saben hacer su gelatina, pero ustedes saben que precisamente este grupo, esta página, junto con la maestra Mayra, nos dedicamos a dar clases gratis para las personas que apenas también inician un negocio o quieren estar en estas clases de gelatina artística, quieren emprender y aprender. Entonces, espero que, para las que ya saben, no les sea aburrido. Así, entonces vamos a hacer aquí a un ladito. Les comentaba que ya tengo aquí mi leche. Puse dos tazas de leche entera con una tablilla de chocolate, que es esta, que es la que ya les mencioné. Así. La puse a calentar, puse la tablilla y ya se disolvió. Ya que está disuelta, voy a agregar mi polvo para gelatina de chocolate. Ahora, si ustedes no quieren utilizar la bolsa de gelatina, pueden utilizar más grenetina y pueden utilizar dos tablillas más. Yo lo hago para que las personas que van iniciando también sepan que pueden mejorar el sabor de estas bolsitas. Y queda bastante rico con la tablilla. El mismo calor de la leche, porque ya estaba hirviendo. Ahorita vamos a esperar que se hidrate mi grenetina. Mientras vamos a revolver. Si tienen algún comentario, alguna duda, las leo. Rubí Garnica, hola, buenas noches. Rebeca Mojica. Isama Líbano, buenas noches. Ginette Wilchis, buenas noches. Gracias, 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 gracias por acompañarme. Moldes e insumos, la flor. Hola, buenas tardes. Tardes para algunas ciudades, noches para otras. Gracias. Como les comento, algunas ya saben, ¿no? Cómo preparar una gelatina. Pero para las que no y quieren hacer su gelatina de chocolate, abuelita, esta es una buena opción. Aparte que yo he visto que hacen sus gelatinas de chocolate, abuelita, nada más. Sin adicionarle esta gelatina, que ya es de chocolate. Pero queda un poquito clarita o como que le falta un saborcito, entonces utilizamos más tablillas. Entonces, para iniciar podemos comprar así, ¿sí? Rebeca, Maestra Pau, Álvarez, gracias. Sí. De hecho, es nada más, ahora sí que vamos a hacer la simulación de una tablilla de una tacita de chocolate, abuelita. ¿Sí? Voy a, que no quiero que se enfríe para poderle agregar mi grenetina. Ustedes saben que el tiempo aquí, yo tengo un poquito más de una hora para explicarles, pero no quiero también que se me empiecen a ir porque ya se les hizo, esté muy cansado lo que les estoy explicando. Entonces, ya voy a agregar mi grenetina. Miren, yo la hidraté en leche. Pueden hidratarla en agua, ¿sí? O sea, no hay ningún problema. Yo no me voy a esperar tanto tiempo y voy a agregar. Nada más quiero que vean cómo es la preparación de una receta de gelatina de chocolate, abuelita. Ya le agrego mis 15 gramos de grenetina hidratada en 100 mililitros de leche. Les voy a enseñar la preparación porque yo ya tengo allá otra, ¿sí? Y le agrego mi leche condensada. Por lo regular, yo licúo esta gelatina para que los... Este chocolate, la tablilla, deja como el granulito en la preparación. Entonces, yo la licúo para que se le quite un poquito. Y ahorita vamos a ver también para qué. Quiero que haga espuma. Le voy a agregar mi lata de leche evaporada. Y ya está mi gelatina de chocolate, abuelita. ¿Cómo ven? Está muy fácil la receta. Hay muchas recetas, ¿sí? Que ustedes pueden preparar. Esta es una opción. Miren. ¿Sí? Entonces, ahorita ya vamos con lo siguiente. Yo utilicé... Este molde para mis panecillos. Estos moldes los pueden encontrar aquí en este grupo. Y esta página tiene varias maestras y vendedoras autorizadas. Donde pueden conseguir ustedes sus moldes. Aquí hay varios moldes de pan. ¿Sí? Y tenemos también un molde de tacitas. En el caso de que no la tengan... Yo ahorita les voy a mostrar cómo hice mi taza. ¿Sí? Yo ya tengo... Miren, yo utilicé esta tacita. ¿Sí? Yo ya tengo aquí cuajada una gelatina de leche. ¿Sí? Ya está firme. ¿Cómo la preparé? La preparé con una bolsa de gelatina de leche condensada. Y a esa bolsita le adicioné dos cucharadas de grenetina. Y la hice en 800 mililitros de leche. ¿Sí? Y le agregué también... Este... Le agregué 100 gramos de... Perdón, 50 gramos de azúcar refinada. ¿Sí? Entonces, la puse aquí. En mi taza le puse aceite. En aerosol. Lo unté. Lo puse en el refrigerador. O puede ser desmoldante para gelatina. Lo dejé en el congelador. Y posteriormente ya agregué mi gelatina. Esta ya está firme. ¿Sí? Ahora... ¿Cómo voy a hacer? Tengo un cortador... De galletas. ¿Sí? Esa es una forma de poderla hacer. Pongo mi cortador. Y presiono. Para hacer un huequito en medio. Nada más para que me dé el círculo. Otra manera. Ahora vamos a quitar lo que es el centro. De donde yo ya marqué, vamos a quitar esa parte. ¿Sí? Otra manera. Pero él sí es un poco más tardado. Es que yo puse... También podemos usar un vasito. Por decir... En... Perpita. Otra manera. Es que yo utilice un vaso. Ese está muy... Un poquito muy... Grande. Pero lo podemos... Podemos poner aceite o desmoldante en la parte de afuera. Y en la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, yo en mi taza voy a poner hasta aquí de gelatina. Voy a dejar que semicuaje y voy a colocar mi vaso. Voy a colocar aquí dentro del vaso, no sé, frijolitos o arroz. Para que esté pesado y no flote. Entonces, ya alrededor voy a ir vaciando mi gelatina. Por decir que esta fuera la gelatina, voy agregando. Nada más un poquito y meto a semicuajar. La dejo. Vuelvo a vaciar hasta que ya mi vaso quede así. Ya que lo meta a que mi gelatina cuaje bien, la voy a sacar. Y voy a retirar mis frijoles o mi arroz que tengo aquí adentro. Y voy a poner agua caliente. Voy a poner agua caliente para que esa agua haga que despegue mi vaso. Y al despegar lo saco y ya me va a quedar el orificio. Pero bueno, esa es una manera también que yo les comparto. Que es un poco más tardado. Por eso no la hice. Pero en una ocasión la hice con un alajero aquí mismo. Aquí en Aprende. Di una clase. Y les mostré cómo. ¿Sí? Ahora esta es un poquito más fácil. Porque pues ya vamos recortando. No hasta abajo. Nada más vamos a quitarle una parte. Para agregarle nuestra gelatina de chocolate. La que acabamos de preparar. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Hola Mabel. Gracias amiguita por estar aquí. ¿Cuánto fue de leche condensada? Rosa Natividad García. Fueron 150 gramos de leche condensada. Ahora sí que ya la puedes probar también. Y este. Y si te gusta menos dulce o más dulce. Puedes agregarle más. Si no quieren utilizar leche condensada. También puede ser azúcar. Ya ustedes la van probando. Cómo quieren de dulce su gelatina. Hasta aquí ninguna. Sí maestra. Está muy bonito el molde. Hola Lucy. Buenas noches. Y esta gelatina que vamos quitando. Pues la volvemos. La podemos volver a ocupar. Salud. Salud, salud, salud. Ya queda nuestro orificio. No sé si se alcanza a ver. Sí Marisol. Se queda grabada la clase. Por si no alcanzaste a ver algún dato. Miren. Aquí queda un orificio. Aquí es donde vamos a poner nuestra gelatina. Voy a separar. Voy a separar. Pueden batir con un batidor de globo. O con un... Bueno, yo tengo este batidor. Es para los cafés. Para que se vaya formando la espuma. Gracias. Gracias por contestarme. Saludos hasta Mazatlán. Vamos a vaciar en el orificio nuestra gelatina de chocolate. Miren. Ya si ustedes quieren más espumita. La vamos colocando aquí. ¿Ya vieron? Y la vamos a dejar que cuaje. No sé si tengan alguna duda. Porque yo me adelanté al proceso para... Porque la gelatina sabemos que debe de tener una consistencia firme. Para poderla manejar. Miren. Hasta ahí ninguna duda. Saludos hasta Venezuela. Yo aquí tengo... Yo aquí tengo... Utilicé este... No es un molde. Es un traste de cocina. No lo llené. Nada más lo puse hasta aquí para hacer un platito. Como una base. Como un platito. O hice una placa. Nada más. Es de aquí. Miren. Ya nada más la hice. Desmoldé. Y voy a utilizar esta. Ya está cuajada. Esta es... Ya tenía una en el refrigerador. Miren. Ya está. Si ustedes quieren hacer más espuma. Pues pueden batir más. Puede ser con batidora. Con batidor de globo. O bueno. Yo tengo este. Y pues ya hicimos la espuma. Para la gelatina. Y simular un plato. Yo imprimí este transfer. Que es de tinta comestible. Es una imagen. Que se transfiere en una hoja de papel bond. Este... Para las gelatinas. ¿Sí? Esta es... Como les comento. De tinta comestible. Normalmente se imprimen en modo espejo. O sea al revés. Para que cuando nosotros la pongamos. Salga al derecho. Pero en esta imagen. No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer. Es. Secar nuestra gelatina. Porque la acabo de sacar del refrigerador. Y para retirarle el exceso de desmoldante que tenga. Bueno en este caso. Pues el desmoldante quedó abajo. Pero de cualquier manera. Retiramos la humedad. O el exceso de desmoldante. Si es en alguna otra imagen o figura. O alguna otra gelatina que hayamos hecho. Ese es el proceso. Vamos a dejar. Vamos a colocar nuestra imagen. En el momento que ya la colocamos. Ya no la podemos retirar. ¿Sí? Así es que hay que calcular bien. Vamos a tallar. Y hay que dejarla entre 10 y 15 minutos. A que absorba la tinta. ¿Sí? Entonces mientras absorbe. Vamos a desmoldar nuestra tacita. De gelatina. Para que vean como quedó. Todo este proceso como les comento. Yo lo adelanté. Porque no me puedo esperar a que cuaje. O que se enfríe mi gelatina. Porque aquí nos tardaríamos mucho tiempo. ¿Sí? Entonces aquí ya está. La dejamos. Y aquí está mi gelatina. Que ya previamente hice. Voy a tomar un palillo. Para meter aire. Y que se pueda desmoldar mi gelatina. Que como está un poco alta. Cuesta un poquito de trabajo. Miren. En el caso de que se desmolde. Y quede por ejemplo dañada un poquito mi gelatina. Yo ahorita puse a calentar agua. ¿Sí? Entonces nada más sumergimos un cuchillo. Una cuchara con agua caliente. Y alisamos los bordes. ¿Sí? Buenas noches. Saludos hasta Acapulco, Guerrero. A Ciudad Hidalgo, Michoacán. Marillanes. Gracias maestra. Gracias por compartir y por estar aquí. ¿Cómo ven? Maestra Corina. Buenas noches. Saludos hasta Texas. A Leida. Saludos hasta Venezuela. Miren. Nuestra tacita de chocolate. Asimismo podemos hacer una tacita de café. ¿Sí? Por las que tenían la curiosidad de cómo se podría hacer. Así le podemos hacer. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Gracias por compartir. Saludos hasta Tabasco. Yurico, Hernández. Gracias maestra por estar aquí. Cris Hernández. Gilma Murillo. Saludos hasta Colombia. Ya que tengo mi agua caliente, sumerjo mi cuchillo, mi cuchara, o este, o un cuchillo de los cubiertos. Y alisamos. Para que quede un poco más parejito. Y no se vea ahí este. Fea mi tacita. Se vea más estética. Por si es que se rompe. Espero que este. Le sirva la idea. Para obsequiar, ofrecer para las secretarias. Para cualquier ocasión. En este caso. Pues yo lo hice así como para los abuelitos. ¿No? Ahorita que ya se viene el día del abuelo. Miren. Y también le vamos a poner un transfer. Nada más medimos la altura y cómo lo queremos. Pero bueno, antes, ¿qué nos falta? Nos falta una asita. Ahorita les voy a mostrar cómo hice mi asa. Nuestras vendedoras autorizadas cuentan con fondant de la marca Cherry and Cake o pasta especial para gelatina. Yo voy a usar fondant. Voy a tomar tantita manteca vegetal para que no se me pegue en los guantes ni en las manos. Y para que la pueda amasar. Esta les voy a enseñar cómo hice la asa. La pueden hacer también de gelatina. Pero pues sí es un poquito como que más flexible. Está más... Va a quedar más blandita y no se va a poder sostener. Yo al fondant le puse un poco de polvo MC. Una pizca nada más para esta cantidad. La gelatina es de un sobrecito de leche condensada. Puedes hacerla de tres leches del sabor que tú quieras. Mira. Nada más es un poquito de CMC. Que es endurecedor de fondant. Y yo lo que utilicé... Si es que tienen el molde o lo pueden aquí, como les comento aquí con nuestras vendedoras autorizadas, el molde de tazita. Miren. Yo lo puse aquí. Nada más le di la vuelta y lo utilicé como molde. Le dejé esta parte para que de ahí lo pueda jalar. Porque como es un molde firme, está duro. Una manera de poderlo sacar. Si yo lo pellizco ya pierde la forma. Vamos a presionar bien para que tenga la forma de la asita. Así se ve, ¿verdad? Como le fui metiendo los bordes que no salgan. Y de acá jalo. Y ya hice la forma de mi asa. Ya nada más pongo los... Voy modificando las orillitas. Y corto. Corto la parte donde la jale. Y yo acá ya tengo una. Esta es la que yo acabo de hacer, pero está todavía blandita. El CMC tarda en endurecer mi fondant. Esta yo la hice hace ratito y ya está duro, ya está firme. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle unos palillitos. Obviamente le tienen que decir a su cliente que tengan cuidado con el asa porque tiene palillos. Y ya tenemos la cita. Gracias, maestra Mayra. Entonces ya tenemos aquí nuestra tacita. Y vamos a pegar, vamos a colocar nuestros transfers. Mientras que vamos a pintar nuestros panecitos. Igual volvemos a secar nuestra gelatina para colocar nuestro transfer. Y vamos a dejar que transfiera la imagen. Recuerden que todo esto es en tinta comestible. ¿Sí? Para que tenga esta firmeza, miren, ya les comenté que la hice con una gelatina de sobrecito de leche condensada. Y le puse dos cucharadas de grenetina, 50 gramos de azúcar y 800 mililitros de agua. ¿Sí? Aquí la ponemos aparte. Y vamos por nuestros panes. ¿Hasta hay alguna duda? Gracias, maestra. Quiero mostrarles también que hice esta gelatina con este molde de las tazas. ¿Sí? Nada más que, nada más ocupé una asa, una asita. Porque viene al revés. O sea, no puedo, no puedo hacer las dos y empalmarlas. Vienen al revés. ¿Sí? No sé si me explico. Bueno, el chiste es que yo hice las dos mitades. Le puse, eh, hice esta, la dejé semi cuajar y ya que hice esta la puse encima. O de otra manera, ya que están las dos cuajadas, podemos unirlas nada más poniéndole tantita grenetina. Vean, miren, también hice esta tacita. Y también los bordes los quité. Nada más que aquí sería un poco más difícil poderle hacer el orificio porque son dos partes. ¿Sí? Entonces, este, pues nada más por si quieren hacer nada más la tacita así sola. Miren. También tienen la firmeza bien. Aquí se me ocurre igual que puedo poner nada más la espuma. A lo mejor en la parte de aquí arribita. Sin que le haga el orificio. Pero pues ya se vería un poco menos estético, ¿verdad? No se vería así como que está el chocolate ahí dentro. Pero esa es una otra manera de utilizar su molde. Pero ya les di la opción con una tacita de cocina. Tengo aquí... Tengo aquí una conchita. Y tengo una orejita. Y tengo un panquecito. Nada más vamos a hacer estos con el bolillito. Para que no se me aburra. ¿Hasta ahí alguna duda? Me dicen que todo claro, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a utilizar pinceles. Y pinturas. Colorantes. Comestibles. Yo tengo aquí el color café caramelo, amarillo neón y un rojo. ¿Sí? Los voy a combinar para que pueda darles el color al pan. ¿Sí? He aprendido un poco, no mucho, de la maestra Irma. Ella es de eminencia en el arte de la pintura. Pero voy a... Ahorita voy a hacer mi mayor esfuerzo. Por mostrarles cómo voy a... A pintar mis panes. ¿Sí? Vamos a comenzar con la conchita. ¿Qué les parece? Aquí en la conchita nada más voy a... A ponerle en los bordes, en las separaciones. Voy a poner el color café. Usé café caramelo porque hay café chocolate. Y aquí en la conchita. Y voy a... De una sola pieza, paso el pincel. Trato de pasarlo así para que no se vea... O no se chorree la pintura, el colorante. Pueden utilizar colores en gel. Yo ahorita estoy utilizando líquidos. Pero voy a tomar poca cantidad nada más en la orillita. Y como dice la maestra Irma, descargamos. En el mismo podete. Para no tener exceso en mi pincel. Porque si yo le pongo exceso, empiezan a desbordarse. De las orillas. Miren. 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 tengo color rojo para el capacillo de mi panquecito vamos a iniciar de arriba hacia abajo tomo poquita pintura y seco o descargo en el mismo en las paredes del bodete para no ponerle excesos para no agregar exceso de colorante y que se empiece a chorrear miren bueno yo no voy a enjuagar mi pincel porque voy a hacer una combinación de colores en la orejita voy a poner un poquito de café con amarillo y el rojo que ya tenía aquí en mi pincel me da como un color marrón las orejitas están bueno aquí en México así se le llama a este pan que es oreja están como entre amarillito como cafecito como un color marrón por eso estoy ocupando el color café caramelo que no está muy oscuro si es la combinación de un amarillo que es como el pan como un color mostaza más o menos yo usé el color amarillo neón para ir buscando un color un tono así como doradito en mi oreja mi pan voy a poner más café un poquito de cafecito y Lo mismo hacemos con el panquecito Tratamos de dar una sola pincelada para que no se vean Aquí no hay problema porque el mismo diseño del molde está como que no está liso Entonces nos ayuda mucho a que yo como le estaba pintando Pero cuando es liso hay que tener un poco más de cuidado Como les comento yo tomo un poquito de todos Y descargo mi pincel para darle color a mi pan Que es entre amarillito, cafecito Y que no se vean las pinceladas Hay que tratar de darle un solo Ya vamos a terminar No se me vayan y no se me aburran Ahorita las leo Y lo mismo voy a hacer con mi telera O bolillo Como le llamen así en algunos lugares Yo utilicé como les comento esos tres colores Voy combinando de a poquito Para que me de ese tono que necesito de mi pan Y no me quede ni amarillo Ni muy café Ni muy rojo La cortina Más, la cortina Son tarot soporte Ahí más Tienes miedo de nunca Saldita y acabamos ya nada más hice estos tres para no tenerlas tanto un tiempo aquí nada más es para que ustedes vieran la combinación del color para poder sacar el tono del pan y bueno la presentación de una taza de chocolate de una tacita de gelatina en chocolate y nuestros panes creo que ya se está bien como les comento no soy experta en pintar pero traté de hacer lo mejor posible así y mi presentación sería aquí estos panecitos con nuestra taza de chocolate si ustedes consideran que está muy rojo pueden poner un poquito más de amarillo o café sí pero vamos a retirar el transfer mi plato que simula hacer mi plato se me dificulta con los guantes y ya nada más por último voy a utilizar matizador oro egipcio que también las vendedoras del grupo lo venden es de la marca cherry and cake o en obleas miel que tiene su propio su propia marca que es oro egipcio voy a diluirlo con un poco de de vodka o de alcohol me agrego una gotita nada más aquí no les puedo decir bien las cantidades porque ya nosotros vamos viendo cuánto le ponemos de matizador y cuántas gotitas sí esto lo voy a utilizar nada más para el bordecito de aquí de mi de mi tacita ahorita las leo si tienen alguna duda que no leas haya leído ahorita con gusto les voy contestando y recuerden que siempre nosotros ponemos todo lo que está a nuestro alcance para poderles ofrecer tanto cursos como cursos con costo y cursos gratis y bueno las vendedoras que ya son parte de de la de la página de aprende y emprende son autorizadas son confiables tienen muy buenos precios pues ese sería ese sería mi proyecto espero que les haya gustado si tienen dudas con gusto las leo y les contesto la misma luz hace que se vea un poquito rojo que lo estoy viendo de aquí pero como les comento ya es ahora si que ya cuestión de ustedes como desean este que color darle el más real que se que se puede hacer pues aquí está mi proyecto les agradezco muchísimo de verdad su compañía muchas gracias por acompañarme hola selene méndez gracias por estar aquí fabi martínez muchas gracias 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 a todos por acompañarme hola blaz miel gracias 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 por apoyarme gracias por compartir gracias por el espacio maestra mayra patricia licenciomar gracias a todas las maestras que me acompañaron de aprende arte y emprende arte en gelatina y bon lópez doris mari gracias gracias por acompañarme muchísimas gracias les agradezco su compañía y pues eso es todo les agradezco su apoyo el que compartan pati marta adriana suci dani gracias gracias por el espacio gracias por estar aquí y pues eso es todo seguimos en contacto no se pierdan las próximas clases que van a estar este vamos a seguir apoyando este emprendimiento para todas ya saben que aunque tengamos más años ya haciendo gelatina o alguna otra repostería este todas seguimos aprendiendo nunca dejamos de aprender gracias maestra Lillán gracias gracias me despido muchísimas gracias gracias por su compañía miren así queda queda firme ¿me vieron? muchísimas gracias les agradezco que estén muy bien bendiciones hasta luego gracias